Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Metroid Other M. Después de haber derrotado o no, luchado contra Ridley porque no lo derrotamos sino que se fue en las últimas y después de haber perdido la comunicación con Adam Markovich nos dirigíamos al sector principal pero alguien de la Federación Galáctica se dirigía hacia aquí y lo seguimos. Dios mío, y ahora tenemos a los pinches raros estos, que no me dejan pegar, han cambiado un poco pero yo, eh, bueno, ahora a ver si aguantan menos, que parece que no, encima. Bueno, no creo que sea mayor dificultad. Por ahí parece que no puedo dirigirme de momento. De momento no. Vale, estamos de nuevo en la planta esta super mega rara. Eh, está por ahí, lobo. Otro tío de esos, no, por Dios. Tengo un poco feo. No, no me viables, por favor. Que guapo, tío. Que pesas a Sam. Voy a ver si puedo conseguir El objeto ese que hay por aquí arriba Fíjate que está por aquí Supuestamente está por aquí Está ahí arriba de hecho Pero no sé cómo carajo se consigue eso Bueno, de momento Lo vamos a dejar pasar Porque vamos desde aquí No se puede hacer nada Es que no sé que tampoco Cómo se consigue Pero bueno El soldado se ha ido por aquí Sí, ¿verdad? Sí Así que nosotros Sin más dilaciones No nos queda otra más que ese Dios, que por dónde ha caído Ah, espérate que está aquí el gancho Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? Ah, bueno, un tranque de misil No está mal, no está mal Bueno, ahora sí que sí Eh, se va para allá, loco No puede subir, amigo Ay, ay, ay Dios Sí Sí, puede subir A ver dónde nos lleva este hombre Voy a recuperar vida Y ya estamos nuevo ¿Qué ha sido eso? A ver Eh, esto va solo Esto va solo ¿Qué será? Ay, sabe que la estamos siguiendo El canalla Lo ha destrozado Ay, Dios ¿Qué me va a dar? ¡Toa! ¿Qué estábó? ¿Qué ha sido? ¿Qué estábó? ¿Qué noviazance de lesie Qué estábó? ¡Dia! ¿Qué me va a dar? vamos a ver, como hago yo para llegar hasta ahi pulsando 2 después de un salto que da todo vale, ahora si vamos a activar el puente porque si no no rinde la cosa que pasa amigo esto es donde nos llevaba, yo es que ya no me acuerdo de esta zona veamos tengo que guardar obligatoriamente para hacer 2 steps pues nada, nosotros seguimos y seguimos que pasa que pasa que pasa como hay que traer No soy un miembro de la Federación Galactica. Vení aquí porque he interceptado la llamada de distrés. Soy un cazador de búsqueda. Y sé que algo está detrás de ti. Por favor, tienes que creer en mí. Y se parece a ella incluso. Gracias. Soy Samus Aron. ¿Qué es tu nombre? Madeline Bergman. Hmm. No podemos controlarlos. Por una certaina presencia... Debería ser Ridley. Entonces, te enviaste el señal de distrés, incluso si es peligrosa tu vida? Me tenía que. Me sentí que hay un peligro real aquí. Que si dejó como es, los Zebesianos continuaban a evolucionar y resurgirían como reales piratas. Si ese peligro era real, entonces el riesgo de guardar información para proteger herself era demasiado grande, claramente. Y aún así, ¿no era la persona que estableció el sistema de la Facilita a la self-destrucción? En silencio, me aprecié su coraje y sentido de responsabilidad. En el mismo tiempo, su argumento tenía algunas cosas. ¿Qué es lo que hicieron? Decidió que los Zebesianos, bajo la influencia de Ridley, se convirtieron súper agresivos. ¿Eso realmente le daría a la resurrección de los piratas espaciales? Sin una fuerza maldita para llevarlos a ese camino, ¿no podrían seguir simplemente siguiendo sus instintos, finalmente se convirtiendo no más que una espada de ferales criaturas? Cualmente, era claro que la Federación Galacticana se convirtió a su valencia de la Plastca a Oblivion, y por eso ellos sentaron una deleteria. Y, con la violencia Madeline y otros que conocían el secreto... Pero, espera. La luchada había una inconsistencia en su historia. ¿Por qué ir a tanto largo? Con solo una pequeña flexión de la Federación Galactica de la fuerza militar, deberían haber sido capaz de destruir una asociación de este tipo con facilidad. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? De hecho... ...había un plan más peligroso. Ven conmigo. ... 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 Espero que os haya gustado este capítulo, aunque haya sido la mayoría de vídeos y sin más dilaciones nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.